La plantilla es bastante mayor Estaría bien que la rejuvenezcas un pelín Sí, la verdad que sí ¿Vas a hacer un equipo tipo Bilbao-Pull-Cantera-Canaria? No, no, no Aquí vamos a hacer fichajes De lo que podamos Haremos fichajes de lo que podamos ¿Con qué equipo juegas? Estamos jugando con los Piratas del Estrecho A ver, por todo lo suyo Sería ponerme a mí mismo Pero parece que no es posible Parece que no es posible porque no voy a renovar Bueno, el tema táctico de momento Vamos a ir probándolo en Amistosos Quizá nos falta otro jugador aquí en mando derecha Diferente a Casais Teniendo el enganche Quizá le podemos poner a López Silva Un rol de interior inverso Ahora sí, teniendo un enganche aquí Que puede ayudar a la creación de juego Y tú Estás de quieto atrás, mejor que sí Estás de quieto atrás, Alex Pérez A ver, automático, ¿no? Lo pongo en automático Está la zona aquí ¿Qué pasa aquí? No hay nadie directamente responsable de esta zona Hombre, pues tengo aquí un defensa central La zona está aquí Influencia altamente negativa No hay nadie directamente responsable de esta zona del campo A mí me parece responsable Alex Pérez Que está aquí Pero bueno Bueno, tranquilo, ¿eh? Si no ves a nadie Pues no ves a nadie Vale, López Silva ¿Qué posiciones tiene? Porque este jugador quizás funciona más en el enganche Que tirado en una banda Quizás necesitamos, yo creo Mi opinión es que necesitamos jugadores de banda Tony Segura Tony Segura también puede jugar de enganche 22 años, ¿eh? Hay que invertir en Tony Segura Hay que invertir en Tony Segura Claramente Vale, analizando la plantilla Necesitamos un portero Porque yo no voy a firmar el contrato Necesitamos Un lateral derecho más Yo creo Porque no tenemos ninguno Y si ahí también selecciona Mucha suerte Marrero Creo que es central, ¿no? No, tú eres central Rampista defensivo Bueno, puede jugar de central también Tenemos A Juan Andrés Que puede jugar de centro del campo Tony Segura de media punta Y tenemos dos delanteros Necesitamos Jugadores de banda Y un lateral derecho La verdad es que estamos Estamos regular, ¿eh? Estamos Estamos regular A ver qué hacemos A ver qué hacemos, tío Picha de griega Pedazo lateral izquierdo Atrena izquierdo de los piratas, ¿eh? A ver Pues Vámonos al mercado, ¿no? Bueno, aquí esto ya Esto ya no hay que hacer nada Sí Ya lo podemos pasar Vale, creo que ya puedo avanzar Sí, puedo avanzar en el calendario No voy a hacerlo Porque antes vamos a mirar El tema de ojeadores Claro No, el tema de ojeadores no Porque no tengo ojeadores Voy a buscar directamente Jugadores interesados en un traspaso Incluso En una extensión también Porque aparecen jugadores de mi equipo Aquí en interesados para el traspaso ¿Por qué aparecen interesados para el traspaso jugadores de mi equipo? No, ya no A ver, interesados en cesión Podré encontrar jugadores interesados en cesión en mi equipo Sí, pero estoy viendo todo de Estoy viendo todo de divisiones bastante bajas Veo jugadores pero de divisiones inferiores Vale, vamos a buscar jugadores interesados en un traspaso Y que estén libres Que estén libres Porque si el jugador no está libre No podemos hacer nada con él No contratado Vale, esto es solo el libre, ¿no? Este es el mercado de agentes libres ¿Lani Torres es el ex del Alavés? No El colombiano, ¿no? No sé, por un momento pensaba que podía hacerlo Pero no Pedro León No, no, pero este no es Pedro León Me había asustado Manu Reina, Javierillo ¿Podemos fichar a? ¿Un talot? Aquí está Pedido por el Dux Internacional de Madrid Sí, sí Voy a pedir al equipo de jugadores que me informe Aquí está Carles Santalado Podríamos fichar como portero Necesitamos un portero Poca broma Poca broma Vale, lo que pasa es que, claro Está pedido Va a ser difícil que Que me pueda llevar Vale ¿Qué me recomendáis para...? Bueno, ¿qué me recomendáis? Es que no sé si conoceréis el mercado De jugadores libres ¿Qué hay libre ahora mismo en En el mundo? Voy a ir pasando a ver si me suena algún nombre Claro, también No solo tiene que estar libre Sino que me tiene que interesar Venir a mi equipo Porque Yaya Ture No sé si estaba libre Yaya Ture Yaya Ture Está como gente libre Ah, está bien ¿Qué interés tiene este jugador En venir a mi equipo? No es interés Al venir Extraña Me imaginé en un fútbol FIFA Con el fútbol manager Y me quedé loco Lo malo es que me lo imaginé Ya ¿Puedes sugerencias al director deportivo? No tenemos director deportivo ¿En qué grupo está ese equipo? No me suena Claro, ¿cómo te va a sonar? Si me lo he inventado Estamos en segunda B Estamos en segunda B Y he reemplazado En segunda B Al Tamar Aceite Segunda B Grupo 4 Subgrupo A Filtro de reputación mundial Bueno ¿Dónde se pone? ¿Dónde se pone la reputación internacional? No sé dónde se pone ¿Dónde se puede poner Lo de la reputación internacional? Bueno Sí, aquí se puede crear Un equipo inventado Si te ando a buscar Cogeo Potencial Claro, espérate 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 Y además de poner el filtro este De que estén libres Necesitamos que sean Menores de 23 años Porque si no son menores de 23 años Si no son menores de 23 años No los puedo fichar Porque no tenemos No puedo inscribirlos En plantilla Es Tocatelo, huevos Mira, aquí hay un tal Oscar Delamo Aquí hay un tal Oscar Delamo Oye, ¿me cederán jugadores Los equipos de primera? A ver, donde añadir condición En general te aparece Un momento Añadimos condición En general Reputación mundial Vale Vale Buena No, bastante buena Vale, bastante buena aparecen algunos Bueno, vale Me ha filtrado bastante Vale, me ha quitado Me ha quitado bastante Tenemos a Oscar Delamo No sé quién es Oscar Delamo Mira, ha pasado por el Atlético de Madrid Por la cantera del Atlético Ha pasado por el LNF Y juega de lateral De lateral carrilero Vamos a intentar fichar a este jugador O al menos vamos a ojearlo A ver qué podemos hacer con él Después un portero Tenemos aquí a Valero De la cantera de Getafe Vale, vamos a ojearlo también a este jugador ¿Qué más? ¿Qué más podemos ojear? Pues la verdad es que no mucho más La verdad es que no podemos ojear mucho más Porque no hay mucho más ¿Me ha interesado en cesión? No Mándalo a los libres pruebas Pues sí Le puedo mandar a los... ¿Dónde está esto en la prueba? Bien, vamos a hacer prueba A mí las pruebas me gusta hacer las largas No hay tiempo de sobra de probar al jugador Vamos a ofrecerle la prueba a Oscar Delamo Vamos a ofrecerle la prueba a Valero Que es otro de los que hemos visto por aquí Y tampoco... Es que tampoco puedo inscribir muchos jugadores más en plantilla Puedo inscribir, si no me equivoco, cuatro Tienen que ser todos menores de 23 Pedro Carneiro ¿Quién es el portugués este? Juego en el San Fernando Puede jugar de media punta Pero para media punta tenemos ya muchos jugadores Y para puesto delantero también Media punta derecho, media punta izquierdo Javito Voy a ojearlo Le voy a ofrecer una prueba No jugamos exactamente con... Con extremos tan adelantados O no vamos a jugar en principio con extremos tan adelantados Pero bueno Puede ser otra alternativa Vamos a quedarnos de momento así Y vamos a lanzar un poquito A ver qué vamos encontrando Soy el único colchonero que ve los vídeos directos de Dark Porque la mayoría son de Madrid Pues a partir de ahora deberíais ser todos los piratas del estrecho Ni Madrid, Atlético ni nada Ojo Me alegro confirmarte que la directiva acepta la petición que realizaste en nuestra última reunión con la Junta El número de analistas de actuaciones permitidas en equipo, primer equipo Ha aumentado en un Uno será, ¿no? Esto significa que el número de analistas de actuaciones permitidas en equipo, primer equipo Es ahora de un Bueno, se nota que estamos en fase beta Quedan cositas por arreglar aquí No dejan añadir un secretario técnico Pues nada, no dejes Vale Esto van a venir de pruebas En principio van a aceptar todos, están libres Así que todos van a aceptar venir de pruebas Y ahora voy a ir viendo Qué nos pueden ofrecer Ha traído a prueba a Javito durante cuatro semanas Interesante joven promesa cerca del nivel del primer equipo Interior derecho con potencial para jugar en la segunda división B, grupo 4 ¿Cómo que...? Ah, vale, vale Este era el extremo Sería cuatro estrellas Cuatro estrellas como extremo de apoyo Pues igual este jugador nos lo podríamos quedar Ah, mira Esto es un nuevo menú, ¿eh? ¿Lo puedo añadir como lanzador de faltas? Eso tenemos que mirarlo ahora Que no lo he mirado antes Discutir nuevas características Vale, de momento no me va a tocar nada por aquí Tenemos el siguiente que es Valero Juego de secundario Que aún podría mejorar Podría mejorar ligeramente Vale Y Oscar del Amo Tal vez no tenga la calidad o potencial necesaria Podría mejorar ligeramente Víctor Junior es ahora Canterano Qué bien, ¿no? Pero no quiere filmar, tío No quiere filmar Pedro Machín, ¿quién es este? Ahora que Zapito va a estar la prueba en el club Mucha gente querrá saber las posibilidades que tiene Tiene De quedarse definitivamente Esto está mal En el peñón de Gibraltar Pues... Vamos a responderle Ey, 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 ey Esto es un nuevo menú, ¿eh? Chate remoto ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esto? Ojo, ojo Que han cambiado las ruedas de prensa Y las entrevistas y eso Vale Puedo contestar positivo Tengo dos opciones Neutral y negativo Tengo otras dos opciones Supongo que habrá una que será Muy positivo Neutral Negativo Muy negativo Y eso yo, creo Creo que tiene bastantes posibilidades Tenemos que preparar un acuerdo Pero pensamos que lo mejor sería atraerle Echarnos vistazos Hasta que lo tengamos listo Sí, vamos a decir esta Depende de él Sabemos lo bueno que puede llegar a ser Él A ser Y él sabe que tiene un contrato esperándole Si consigue impresionarnos Creo que esto es suficiente para mi publicación Hablaremos pronto Echar remoto ¿Cómo que echar remoto? Me está preguntando por Whatsapp Vale, vale, vale Oye, esto mola, eh Esto mola, tío Mola, mola, mola Me mola esto Vale Voy a mirar Joder, acabo de decir Sí El tema lanzadores Tema, bueno El tema lanzadores Y todo esto Yo aquí voy a poner elección rápida Porque el juego te pone directamente Aunque por Hacer lo que sea No hay mucho que Que debatir Reacción rápida Y que el juego ponga lo mejor en Todo Vale Saques de esquina Tiros libres Esto ya lo hemos mirado Esto es para poner jugadas ensayadas Yo de momento No me voy a meter mucho Penaltis Yo me he puesto a mí mismo Como un 20 de De penaltis Claro, eso antes de Antes de De estar sin contrato Y de que No renueve Vale Aquí el tema Capitanía Le voy a poner el capitán a mí mismo A ver si cuela A ver si cuela Y así Le da espectro y no lloros Por renovar Pero no tiene pinta Vale David García Como capitán Del equipo Va a ser el capitán del equipo Porque yo me voy a ir Y el resto Pues nada Por ahí Pero me voy a ir Porque básicamente No quiere firmar conmigo Pero llegará a algún club Y lo firmará Y ya está No queda otra Otra opción es Que el club que lo firme Ojo Ojo a lo que se me ocurre Lo había pensado antes Quizá podríamos hacerlo ¿Qué os parece Si Creo Otro manager Entro En el club Que pincha Spectre Junior Y lo cedo a mi equipo ¿Qué os parecería? Os lanzo ahí Eso Ahora os leo en el chat Oye Aaron No he vuelto a jugar Ultimate Team A un amigo le habría recompensa Y le salió por este Que hay Uno sobre 50.000 Le sale Le saqué un icono Skulls Oye Picardo Casi sacamos La casa por la ventana Pues Ultimate Team Es que no No he No he vuelto a jugar Por falta de tiempo Y por falta de ganas También Voy por ejemplo A jugar un partido ¿Se puede hacer eso? Si, si, se puede hacer Claro Yo traigo las opciones Añado un nuevo manager Cojo el perfil que sea Por cierto Aquí tenéis mi cara escaneada No está tan mal No está mal Bueno pues eso Puedes coger Añadir un nuevo manager Y Meterte en otro club Y puedes Llevar dos clubes Al mismo tiempo Esto te ha pensado Sobre todo Para jugarlo online Con otra persona Puedo coger Otro manager Meterme en otro equipo Y llevar dos clubes Al mismo tiempo Si, si Se puede hacer Yo podría coger ahora El Madrid Y ceder a Vinicius A los piratas En estrecho Pero ahora no voy a hacerlo No voy a hacerlo Con Spectre Junior Si queréis lo hago Pero ya Solo con eso Capitán adecuado Lanzadores adecuados ¿Qué pasa? Nombrar capitán ¿Cómo que no tenemos uno? ¿Y si tenemos uno? Yo acabo de nombrar un capitán Ahora esto Esto es de antes Ultimate Team Decía He dejado de jugar Ultimate Team Básicamente porque He empezado a ir a clase Bueno Ahora he dejado otra vez De ir a clase Pero bueno Había empezado a ir a clase Estoy haciendo los directos En Twitch En modo carrera Tenemos ahora mismo Cuatro series Madrid, Chelsea, Inter Arsenal Salía Football Manager He jugado a Spiderman Miles Morales Un nuevo DLC de Dragon Ball Un poco de una espada Que salió hace también poco El otro DLC Con un montón de legendarios No he tenido tiempo De jugar Ultimate Team Y realmente no me apetece Me apetece ahora mismo Más jugar juegos nuevos Ir haciendo historias Diferentes Más que ponerme a jugar Ultimate Team Mi hermano sí que está jugando Y hoy por ejemplo He jugado un partido Que se tenía que ir Él ha jugado la primera parte 3 a 1 Y he jugado ya la segunda parte Y he acabado ganando 6 a 2 Eh... O que mal Mal lo que es mal No se me da No me he cabreado He jugado un buen partido Pero Eh... Pues así puedes vender A tu jugador gratis ¿No? Sí, claro Si yo me meto en otro equipo Puedo vender un jugador gratis Me acuerdo del Neymar de Dark En un sobre de 2 jugadores Eso fue épico Clubes Pro Clubes Pro también Tío, estoy jugando mucho Cada noche Los Piratas del Estrecho Jugando Clubes Pro Bueno, voy a ir avanzando En el calendario No he traído jugadores En prueba Pero estamos en la pretemporada aún Poco hay por hacer aquí El código de conducta Sí, que lo elija el segundo entrenador Siempre se lo deja el segundo Siempre se lo deja el segundo Eso A mí no me interesa demasiado Vamos a ver en un momento El calendario Porque no sé cuándo jugamos Vale, tenemos 5 amistosos Antes del comienzo de temporada Tenemos uno el 12 De septiembre Estamos a 11 de agosto Tenemos el primer amistoso El 12 de septiembre Dentro de un mes No puedo concertar Ningún amistoso antes Sí, sí que puedo A ver Llevamos poco entrenamiento No sé si un amistoso Tan temprano Vamos a meter un amistoso Por aquí Me apetece jugar contra Me apetece jugar contra La balona La real baloneta de Calinense Ahí está Equipos cercanos No me parece Vamos a buscarlo aquí Quita esto Esto por favor Vamos a poner aquí En el buscador España No sé si buscando Si yo busco aquí No sé Vale, vale, vale Le puedo proponer un amistoso Sí, creo que ya está No sé si he pedido Amistoso o no Bueno, mira, da igual ¿Eso qué es? ¿Comenzar iniciación o qué? Pues esto es el informe del equipo Puntos débiles Pues hay bastantes Pues hay bastantes Esta es la mejor plantilla En cuanto a remate Vamos a hacer un equipo De defendernos bien Y... Bueno, o intentar Defendernos bien Y de que Enganchemos a alguna río De las pocas que tengamos Vale, Tony Segura Tiene potencial para ser jugador clave Tony Segura Como media punta Tiene 22 años Tiene muy buena pinta La verdad Tiene muy buena pinta Tony Segura Y Pitu Como centrocampista Tiene 23 años También un jugador joven Habrá que darle confianza De hecho Pitu Lo cuesta como titular Vale Voy a ir avanzando Voy a ir avanzando Voy a ir avanzando De hecho he pedido Un mes cedido A estos Bueno, a prueba A estos jugadores Y no me ha servido de mucho Porque los jugadores Se van ahí Mira, aquí podemos ver El tema de la profundidad De plantilla Para ver cómo estamos realmente Mira, Valero tiene potencial Para ser mejor que Nocet Oscar Delamo Bueno, David García Aparece como el mejor lateral Del equipo Lo que pasa que, claro Si lo pongo de lateral Lo perdemos como central Así que mejor a Itami Y David García como central Y después Oscar Delamo No es demasiado bueno Pero es que tampoco Tenemos muchas más opciones Para fichar En el centro del campo El juego me sitúa aquí A David González ¿Por qué a David González? Yo creo que a David González Me falta Bueno No sé si es mejor Aprovecharlo a la media punta Porque Ahora mismo he puesto ¿Quién he puesto? ¿A quién he puesto yo de media punta? Puesto de media punta David González Puesto de media punta David González Si retraso a David González Podría poner a A López Silva ahí Pero López Silva Lo he puesto de central En vista, ¿no? No, López Silva Lo he puesto en banda Un momento Claro, que sí Claro, es que No puedo quitarlo tampoco De la banda Julio Baez Que es mejor Como jugador de banda ¿Qué velocidad tiene? 14 de velocidad Bueno No está mal, ¿eh? 14 sobre 20 De momento se va a quedar así Sí, de momento lo vamos a dejar así Creo que he puesto A Tony Segura he puesto Es que todavía no me quedo mucho con los nombres No, Tony Segura no sé quién es Pero yo no lo he puesto Tony Segura, ¿quién eres? No estoy demasiado Ah, joder Tony Segura es este Tío, estoy perdidísimo Lo siento, ¿vale? Es el primer día con este equipo Con estos jugadores Pero ahora mismo Perdido no lo siente Asdrubal yo lo he puesto en punta Podría jugar en la derecha En la derecha veis que Tenemos carencias Javito Podría ser una muy buena alternativa Para esta banda derecha Veis que tiene potencial Para Las tres estrellas y media Viendo lo que tenemos ahora mismo En plantilla Pues ni tan mal Sería mejor que Que casáis Uff ¿Cuánto tiempo llevo? No sé cuánto tiempo llevo No puedo mirar No llevo con ni una hora todavía Vale ¿Qué es esto? Iniciación para los entrenamientos Vale, plan general de entrenamientos Esto se ocupa del cuerpo técnico Entrenamiento individual Sí que me gusta llevarlo yo Vale, sí Sí que me gusta llevarlo yo Vale, de hecho Vamos a entrar a la parte de entrenamiento Y vamos a mirar Dónde era esto Bueno, podemos hacer los Podemos hacer los grupos de aprendizaje Vale, los grupos de aprendizaje Para que los jugadores vayan Vayan entrenando en grupo Nunca mejor dicho Vamos a meter a Valero Y a Naucet ¿Dónde está a meter a Valero? Vale, vamos a meter a los centrales Por otro lado Vale, los centrales ¿No se puede meter más de uno? Sí, sí, sí Vale, los centrales son esos dos Por favor Por favor Valero es otro Y David García Son los Son los cuatro centrales A ver si me dejan, tío Y dejo de Abrir ese menú En los laterales Laterales no tenemos muchos Oscar de la mano que lo hemos traído Alex Pérez Y creo que teníamos otro más Para la izquierda Y también El otro para la izquierda ¿Quién era? Vale Vale ¿Me he puesto antes a alguien En la izquierda? ¿Quién me ha puesto El fuego antes en la izquierda? ¿A la expert? No era Pues no tengo ni idea No tengo ni idea Vale Vamos a poner a los medios Vamos a poner a los medios Por aquí Bueno, no Creemos ya el siguiente Los extremos Entren juntos Y Delanteros Vale Y vamos a ir viendo esto A ver que ¿Cómo lo apañamos? Los medios Tenemos a Pitú Juan Andrés Tenemos a Julio Báez Y ahí lo vamos a dejar Porque los mediapuntas Los voy a meter Los mediapuntas Los meto con los delanteros Porque después A la hora de formar Las conexiones Los delanteros forman conexiones Con los mediapuntas Los mediapuntas No forman conexiones Con los centramapistas O al menos En el año pasado No las formaban Así que vamos a hacerlo así Rey González Ahí de mediapunta Creo que están todos Después jugadores de banda Los tres Kasai Javito Que lo hemos traído Y López Silva Y Spectre Junior ¿Qué pasa? Pues ahí está Spectre Junior Que va a dar un modelo Qué grande Spectre Junior Vale Esto por aquí Y después el tema Del entrenamiento Vale El entrenamiento Lo vamos a centrar En el rol que le vamos a dar A los jugadores después En el campo Vale Si David García Va a jugar Como Defensa Defensa con toque Defensa Pues Entrenarlo así Si David Tami Va a jugar Como Lateral derecho Y el rol del lateral automático ¿No es el lateral automático? Pues que tiene como lateral de defensa Juan Andrés Juan Andrés Es que tiene una estrella Juan Andrés lo voy a entrenar Como central Que ha visto recuperador No sé quién es Tiene 31 años No sé qué hacemos con él Tío Héctor Marrero Este lo voy a entrenar Como central ¿Vale? Aquí te voy a entrenar como central Como defensa con toque Que sea que se lo han jugado Este lateral Lateral de Lateral de apoyo De defensa Tío Que sepa defender Que sepa defender Defensa central Este también Vamos a entrenarlo como defensa con toque Y por último Tenemos al Alberto No sé quién es Alberto Por cierto Tenemos varios jugadores transferibles Eso hay que Eso hay que mirarlo ahora Porque sí Igual me interesa venderlos Pero después no tenemos dinero para Para Sustituirlos ¿No? Así que Ojo a eso No tenemos dinero O no tenemos jugadores Para sustituirlos Voy a López Silva Vamos a ponerlo como organizador en mando No Voy a puesto al final como interior El ataque David González Lo he puesto a media punta creo Bueno, de enganche De enganche Al Drubal lo he puesto a jugar Delante de los centros Como delantero avanzado Julio Báez Yo le he metido a Julio Báez Mezala, no Mezala de apoyo Tony Segura Vamos a entrenar como media punta Voy a entrenar como organizador Adelantado de ataque Lloran Quintero Este es uno de los delanteros Que tenemos Roll de ariete Pero es delgado Otro de los delanteros También lo voy a entrenar Con roll de ariete Samuel Casais Lo he puesto como extremo derecho Pero es un jugador que no me convence demasiado Y por último Pitu Que es lo que he puesto Del pivote organizador Vale Esto de momento es lo que tenemos Vale, pues esto es lo que tenemos De momento Me apetecería llegar al primer partido Pero queda bastante Negociado el acuerdo por Santaló Tiene un acuerdo superior a 21.000 euros A cambio de Carles Santaló Vale El problema de ficharlo Es que parece que no puede inscribirlo No puede inscribirlo No puede tener más de 16 jugadores De más de 23 años en su plantilla Y pone aquí Portreo de 22 años ¿Está observando? Bueno, si bajo a 20.000 Vale Voy a hacer la oferta No sé si me va a dejar inscribirlo Tendríamos que quitar A alguno de los jugadores Que tenemos ahora mismo Para inscribir a A Carles Santaló Ojo porque si lo ficho Tengo título para el vídeo Fichamos a A Colderio Tenemos un postítulo Vale, ha aceptado Vamos a comenzar las negociaciones ¿No? Voy a guardar la partida Esto no es el fijo Pero bueno Voy a guardar la partida Y negociamos el acuerdo Por Colderio A ver, necesitamos Un segundo portero Teniendo en cuenta Que Spectre Junior Se va a ir Y que solo tenemos uno Recambio de emergencia Próximo periodo de fichajes Lo ficharía para 2021 Van a mantener Van a mantener Los cedidos, tío Qué feo, eh Feísimo, feísimo No puedo pagarle Colderio, ¿tú cuánto cobras? En el Dux Por acero Por acero Colderio, ¿cuánto estás cobrando Colderio? 13.750 al año Yo no puedo, eh A ver Vamos a ajustar todo el presupuesto Para sueldos Bueno, todo no Todo no Es que necesito 20.000 Para el fichaje Vale Esto es lo máximo Que puedo ajustar Eh No demasiado corto Superada Supera duración máxima ¿Cómo que supera duración máxima? Pues un año ¿Cómo que supera duración máxima? Contrato actual Vale, este es el contrato actual Es que no lo entiendo ¿Qué es esto, tío? Supera duración máxima ¿Pero cómo que supera duración máxima? Es que no entiendo esto Hasta ahora Eh Cerrar la puerta ¿Puedo cerrar la puerta así? Vale Vale No permitía con ese tipo de contratos No entiendo nada ¿Será fecha de cesión? Yo creo que se ha googleado esto un poco, eh Yo creo que esto se ha googleado un poco Bueno El traspaso Bueno, si lo cerramos Pues Tendría gracia Tendría bastante gracia ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.